El éxito vacacional de Semana Santa en Sinaloa puede traducirse en la importante derrama económica que dejó el paso de miles de visitantes nacionales y extranjeros en el estado. Estrella Palacios Domínguez, secretaria de Turismo de Sinaloa, dijo que de acuerdo al balance hecho por la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de Sinaloa, hubo un aumento en la derrama económica del 35% en comparación con el 2022, además de que el 75% de los sinaloenses vacacionaron dentro del estado. Fueron alrededor de 2.300 millones de pesos lo que hubo en todo el estado de derrama económica, se estima que fueron alrededor de 2.5 millones de turistas los que se movilizaron por todo el estado. Asimismo, Palacios Domínguez destacó que el siguiente magno evento en el puerto es la Semana de la Moto, para la cual se esperan 20.000 motociclistas de todo el país y del extranjero, lo cual podría representar una derrama de 680.5 millones durante el evento. Van a movilizarse lo que es viernes y sábado, van a ir al Quelite y la Noria, hay eventos en pueblos mágicos y señoriales y destinos de turismo rural, también para que conozcan un poco de lo que se tiene a las afueras de Mazatlán.